Música Vamos a ver que onda, que suerte probamos Acá andamos en el Mentado debajo de las 22 Estamos viendo todas las palomías Están activadas A ver que suerte tenemos hoy Música 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 pues aquí estamos miren, todo lo que digan puede ser un tiquitánico jajajaja vamos palomía Alex vale palomía, aquí andamos, aquí andamos sobre, sobre, sobre los meros aquí entre la laguna Oso de Luz, Cedro Benitos Puro Fishing Warriors, palomía Puro Fishing Warriors, palomía Puro Fishing Warriors, palomía Ahí viene ¡Ah, escucha! ¡Guante, guante, guante! ¡Guante, guante! ¡Guante, guante! ¡Guante, guante! ¡Guante, guante! ¡No me la rayas! ¡No me la rayas, mijo! ¡Gracias! ¡Guante, guante, guante! ¡Guante, guante! ¡Guante, guante! ¡Guante! Música Aquí palomía tenemos la idea que enganchamos un mero, mi capitán Chema lo enganchó, comió la carnada y logró el enganche, es una pelea que tarda tiempo, es mucha paciencia Música 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 ¡Suscríbete! 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 Problemas técnicos, problemas ¡Suscríbete! Que enganche bien, que enganche bien Está, está enganchado, está enganchado ¡Quieren palomía! ¡Quieren palomía! ¡Quieren palomía! ¡Bonito color, señores! ¡Bonito color! ¡Woo! ¡Quieren palomía! ¡Quieren palomía! ¡Qué chingón palomía! ¡Quieren palomía! ¡Quieren palomía! ¡Otro palomía! ¡Qué chingón palomía! ¡Gracias! ¡Vamos con members! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos! así como aquí ¿es una extranjera récord o un mérito chiquito? ¿es una extranjera récord o un mérito chiquito? ¿es una extranjera récord? ¿es una extranjera récord o un mérito chiquito? ¿es una extranjera récord? 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 ¿qué tal palomía? ¿es una extranjera récord? 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 Gracias por ver el video